Pero por ahora, Laura, les tengo un Enforma, que como saben, Enforma no es solo ejercicio, sino también salud y belleza. Claro. Me llevé a Aleja Mossos, nuestra asistente de producción, a que fuera modelo. Hoy en Enforma, tiza líquida para el pelo. La de nuestra generación nos tocó pintarnos el pelo con papel crepe. Más bien, miren, y les explico para que entiendan. Enforma, hoy en Enforma les voy a mostrar algo que está bastante fuerte, que es pintarse el pelo. No, 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 pero cálmense, no es únicamente venir a la peluquería y ponerse tinta y tal, no. Es algo que las niñas de mi generación nos tocaba hacer con papel crepe. Sí, usted me está viendo, se está acordando de esos momentos, cuántas camisetas manchó, su mamá cuántas veces las regañó. Pues ahora sale una cosa maravillosa, que usted se aplica en el pelo y cae como entre dos y cinco lavadas. Entonces, Laura y yo ya tuvimos la oportunidad de probarlo y por eso hoy me traje a Aleja, nuestra linda asistente de producción, para que ella supiera y viera lo que es tener el pelo en arcoiris. ¿Será que le van a pintar el pelo de muchos colores? Hoy, tiza líquida de color en Enforma. Hoy con Alejandra, nuestra modelo, vamos a trabajar unas mechas arcoiris, que es lo que está súper trendy en este momento, que son mechas neón. Para esto, vamos a empezar a hacer una herradura en el pelo, de la siguiente manera, porque solamente vamos a trabajar la mitad. Para poder empezar a pintar con nuestra tiza líquida, que únicamente dura dos lavadas, máximo cinco, de acuerdo a la cantidad de producto que apliquemos. Hacemos nuestra división, la sección, la entorchamos muy bien, porque esta no la vamos a trabajar, la separamos y la bloqueamos. Tenemos el resto del pelo. Vamos a trabajar a tres colores. Agitamos muy bien la tiza, y la vamos a depositar. Vamos a tomar una cantidad con nuestra esponja, que es el pincel, y ahora sí, a la acción. Vamos a tomar la medida hasta la mitad, y trabajamos la mitad de la mitad. Trabajamos de forma vertical, como estamos viendo en la aplicación, todo el mechón completo, hasta las puntas, que quede muy bien aplicado, y debe quedar una cantidad suficiente, que quede humedecido el mechón completamente. Vamos a seccionar en tres la parte posterior, y trabajamos la del centro, con el mismo color de las laterales que tenemos en la parte frontal. Y después de haber tomado la longitud que hablamos, en la parte frontal, la hacemos en el mechón posterior. Bueno, en este momento, el paso a seguir, después de la aplicación, es secar el pelo con el secador, para que el producto penetre muy bien en la fibra. Tercer paso, con el que vamos a seguir, es la aplicación del aceite de argan, el miticoil. Vamos a sacar una gota, y lo vamos a aplicar sobre el color, para poder hidratar y suavizar la tiza líquida. Nuestro siguiente paso, es cepillar el cabello, con un secador y un cepillo convencional, que siempre usen. Bueno, como estamos realizando las mechas arcoíris, en este look de Alejandra, vamos a tomar, como ya tenemos, la parte frontal, y central posterior, con el color verde. Vamos a dividir nuestro mechón en dos, y vamos a poner un color en cada uno. Bueno, terminamos en este día, el look con Alejandra, con las mechas en arcoíris en las puntas, como podemos ver, los colores que usamos fueron azul, verde y violeta. Es una combinación magnífica para las mujeres latinas, que tienen las melenas marrón. Fíjense toda la luz y el movimiento que nos da el color. Podemos usarlo completamente liso, como en el caso de Alejandra, o con unas ondas, para que se vea más el movimiento del color, y un degradé de acuerdo a la coloración marrón que tenemos con ella. Fue muy chévere, ¿te gustó este look, Alejandra? Sí, claro. Fue muy chévere, ¿te gustó este look?